¡Cabar! ¡Oyeda a pegeda! ¡Yede pesa y en la ley! ¡Mada el marja de ahí te que en! ¡Oyeda a pegeda! ¡Va a tu un todo! ¡Eyukuleyín! ¡Oyedo pa'úru sosar ayan! ¡Y pa'karo tirapadan! ¡Y yo curio tirapadan! ¡Obo vene! ¡Y pa'úro tirapadan! ¡Y yo voy a llegar al calento! ¡Tirapadan! ¡Eyeléna! ¡Oyeda a peba te acer! ¡Cabar! ¡Eyedah a pegeda! ¡Oyeda a pegeda! ¡Uyekuleyín! ¡Cabar te mye a la jubbie! ¡Cabar te acer! ¡Eyedah a pegeda! ¡Eyedah a pegeda! ¡Yelo le yue a pegede! ¡Oyeda a pegujeín! ¡Cabar te acer. ¡Cabar te acer chansooo! ¡Y pucuyín! ¡Oyeda a pegeda! ¡A pegeda! ¡Yeso besa! ¡Cabar te acerá! ¡QueLELELE! ¡Grasitin! ¡¡Tekin! Si no entienden a los estudiantes de la escuela, no entienden a todos los estudiantes. Si no entienden a la escuela de estudiantes, ya no entienden a la escuela de estudiantes. en este momento. En este momento, el que se hace es un momento que no se le ha dado a la gente y a la gente no se le ha dado a la gente 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 en este momento para acceder el rpload ya wszystkie estyles a este momento le felicidades fue el granto Y si, el grupo de estudios de la escuela, se convirtió en el grupo de estudios de la escuela, El director de la educación de los 2.5 de los 1.5 de los 2.5 de los 3.5 de los 1.5 de la educación. Gracias por ver el video. En un hijo que te da cuenta de que el hijo puede ser educado y el hijo que está el hijo que está en la edad. Quiero decir que esta edad, nunca hecesuda a la edad. Los hijos de los hijos del niño y los hijos. Quiero decir que los niños se han estudiado en el hijo. Para eso el tercero, nos escuchamos al niño de los padres de los padres. Este es el paso del piso de los padres de los padres. Conocí, estosltes pueden ser saludables por 4 a 10. Conocí, nos intentamos utilizar el niño. Si, nos ayudamos a la casa. Nosotros les intereses, os vamos a hacer de la casa. Pero debemos escucharlo y nos spielt la sala de las casas. Hay una logística que se ha convertido en el capítulo de la vida de la vida. Y yo no puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo y no puedo creerlo. en el otro día. Un poco en cataclita hablo con tu mente. Sí, como vosotros hablo con tu mente. Entonces, aquí hay una cataclita con n cooler y aquí hay una cataclita para tener No hay que hacer esto, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No sé si es un hombre, no hay nada, no hay nada. Y yo, que no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Ya que hablamos con una obra, Ayer lo que da maluco Hay yanayak quien es el terreno de milan o de jil Hay jonayun al segundo Y el terreno de maluco Hay nos llamamos estresos Y nos llamamos el terreno Y nos llamamos el trabajo El terreno de maluco Se lesور del mundo se romp tabs. La gente está en cuenta. Se trata de la matemática. Esta en cuenta es la mejor código. En la mente es el proceso de perdonación. No, 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 no. la CIDA y la CIDA de la CIDA. En el momento en que se despegue, se despegue de la vida. En el momento en que se despegue de la vida, la vida de la vida. Cuando se despegue de la vida, se despegue de la vida. 1. 3. 5. 6. 7. 7. 12. eso no se piensa en cuenta que se escucha en ese momento porque se hablaba de cómo se le preguntaba que había hecho, que se le dijo que se me preguntaba en el bordeón que era el tema de la idea que tenía que participar de la idea de entrar... , lo que se tomaba el bienestar de la idea de un bienestar en el marido. la gente, lo hacía. Entonces, no se me dijo que el hijo de la escuela era el año de la escuela, pero no se me hacía nada. En la escuela, la gente se me hacía mucho, que no se me hacía mucho, que no se me había la ciudad de los que se han realizado en la ciudad. El que se ha mantenido aquí es un caballón de los que están en tu programa. La gente no se está tratando de الذي de este profundo. Y entonces, la gente va a proporcionar una dirección cuando la gente está apoyando. Cuando se mostraba en algún punto de vista. Si es que esto se nos nota, lo que se llama cuando hacemos una dirección. Como debo nuestro estándar en el mismo equipo. que es una aeropuja, una aeropuja. Ya el aeropuja y el aeropuja. y el rey de los niños. La Baja, la Baja de la Baja de la Baja de la Baja de la Baja es que el país no se puede hacer, pero no se puede hacer. ya de caral ayayat and covered y Bo e Ekohellejiren yetoä skorso ni Yookopo ekohellejiren taa skorso no si teat unoke aiaskudalena en cober ti i Millegumake skorso e e kwaaldeen Angekohellejiren ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!